Mis amiguitos, hay una realidad que no podemos negar y es que una persona malagradecida e hipócrita no puede desarrollarse, no puede tener felicidad. En mi video anterior yo hablaba sobre la situación en República Dominicana y cómo la situación haitiana nos afecta también. Si Haití crece, República Dominicana crece, pero una haitiana residente en la República Dominicana tiene lo que es el principio de la hipocresía y ser malagradecida. Porque residiendo acá, comenta, los dominicanos se creen la gran cosa, se creen que son ricos y empieza y termina con una risa. Realmente, esto demuestra que hay una falta de conocimiento terrible en ella y una falta de agradecimiento. El haitiano no es así. Esta es así. Es un mal humano que ella lleva. República Dominicana está creciendo. Los números lo dicen per cápita. 600% por encima de Haití en el 2020. Lamentablemente, lamentablemente, queremos que también Haití crezca porque eso nos ayudará a poder tener mejores intercambios comerciales y ellos son la nación más cerca que hay. Si ellos desarrollan, República Dominicana va bien. Pero hay una élite en Haití que no le gusta que esto pase, que viven sembrando el odio porque esto le ayuda a ellos a mantenerse. En el año 2013, República Dominicana donó una universidad a Haití, la Universidad Juan Bosch. Pero esta élite le cambió el nombre en repudio a la República Dominicana. Y ni querían al principio que se hiciera esta universidad. Porque si algo se entiende es que si ellos crecen, nosotros crecemos. Frontera diferente entre México y Estados Unidos. Es diferente a la de México y Canadá. Y miren quién entra para dónde. Nosotros intentamos entrar a Haití. No. Ellos intentan entrar acá. Pero es por necesidad. No porque les guste más este país que nada. Realmente. Si ellos fueran ricos, esta situación de frontera no se diera. Por lo cual, repito, el malagradecido y el hipócrita no ven. El hipócrita no ve su realidad y por eso pierde capacidad para cambiarla. Pero el malagradecido no ve también que el que está al lado puede ayudarle a cambiar esa realidad. Porque es así. Una generación de azarosos mantiene la pobreza Haití para ello mantenerse siendo como reyes.